Buara, en serio, cero daño más mes Ha roto un record Ya tengo arte Pero chavo Excelente trabajo Pero con tirador por aquí no hay males Detenemos, vamos a la tienda No tenemos para ganar más Ahí Pues... Ahí está ¿Dónde estás? Extrayendo información, aseguremos el área hasta terminar la descarga Ya viene una entrega de armamento Tu equipo entró en la zona segura Hay que hacer esa cosa al Wi-Fi porque nos de balas y... Ah, la que está... La que está... La que está... Dice que no está casi nada Este... Ya está listo, mira, a ver Ya está listo Ah, no, debe de falta Está listo aquí Ya está listo Lanzo balas Aquí está ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿Williams? ¿Rono? Si ¿Crees que no puedo usar chat de voz con Carlos? A mi también me salió lo mismo pero con Alex Me decía William no puedo utilizar chat de voz Estamos conectados Mira ahí vamos para allá al número 3 ¡Combra y con tu! ¡Combra y con tu! ¡Combra y con tu! ¡Pase! 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 ¡Oh a la carretera! ¡No se corre chavo! ¡No! ¡No! ¡Eso no! A ver como tiene el Blackzer Ahí te voy Abatió uno Aquí está, mira a ver Están abajo Aquí está, mira a ver Las matas ¿Y arriba? ¡Detrás el helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Bien! Estos tipos pidieron tienda Pero igual les cayó No, no les cayó a ellos Estos tipos tienen que saltar, vamos por la derecha, vamos por la derecha Para asaltar ¡Cuidado! ¡No! Mira aquí tengo uno Disculpenlo, disculpenlo, disculpenlo Disculpenlo, disculpenlo, disculpenlo Disculpenlo, disculpenlo Desea una de abajo No tengo un Blackzer Un patients Seguro por aquí Más adelante, más adelante Si, aquí hay gente, aquí hay gente, conmigo Ayuda, ayuda Les cae uno, les cae uno William, William Se te amane, se te amane, ayuda por favor, ayuda, ayuda aquí Ayuda, aquí Aquí está No puede ser, weón Cúrense, cúrense, cúrense No, pero yo no puedo No puedo pararme Ayuda, ayuda, cae va No puedo parar, mego Maté uno, maté uno, maté uno Queda uno, queda uno, queda uno Lo que está aquí dentro Ya, puedo salir en paz No hay otro, pero está haciendo burrrr Ahí está No, ahí está, ahí está Ah, tío, 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 sí, 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 sí Puede ser Había uno, tío, hay que aprovechar Ya lo maté, lo maté, lo maté Uy, por ahí no, por ahí no hay que ir, por ahí no hay que ir Derecha, 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 derecha Por el turre, por el turre No, 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 por arriba, por arriba, no más Por arriba, no más, no, 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 estamos ahí Por arriba, por la tierra, aquí sube, aquí sube Acabamos Cisita muerta Dios mío, más ese perro, más mi perro No voles loco Cisita muerta Cisita muerta Apunte, apunte, apunte No, estoy casadísimo, ¿eh? Ahí está, ahí está Un ataque donde estoy yo Prisión, 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 prisión Apunten ahora apunten, apunten de nuevo Ahí está, ahí está Cubra derecha, cubra derecha, cubra derecha Que quitamos matando a estos chinos Cuachado pero que me apunta, dios mio Vino por aquí Va tío Uy ya apunto, ya Se tiró, se tiró ese No te creo que se haya salvado Muerto Quedan dos, quedan dos Allá Seguido, seguido, seguido Seguido, seguido Queda uno, seguido Ya, listo, la persona No, eso no hay que lanzarlo Que loco Que loco Se salía así, intenté echar a ver el colmo Mira ese intento en Valex Me había muerto pero, se agarró Me había muerto pero, se agarró